Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go. Hoy os dejo con un capitulito en el que nos encontramos con Snorlax. Con el Snorlax dormido que nos corta el paso y nos hace dar media vuelta. Y nada, os dejo ahí con qué hago, qué no hago, chavalotes. Sí que os digo que os corto las partes aburridas y os paso hacia adelante. Así que nada, dentro vídeo. ¡Misty! ¡Oh! No me digas que has vencido al Teniente Surge. Pues por supuesto, eres alucinante. Tanto tú como tus Pokémon os merecéis un buen descansito. ¿Me ha curado? ¿Así por la cara? ¿Qué va a haber? ¿Qué me trae por aquí? Pues he venido a bañarme en el mar. De vez en cuando sienta bien nadar al aire libre y sin constricciones en una piscina. De una piscina. ¿A dónde te diriges ahora? ¿Has pasado por la cueva de Diglett? Está muy cerca de aquí. Si no has ido, no me importaría enseñarte el camino. ¿Quieres que vaya contigo? ¡Sí! ¿Qué me acompaña Misty? Me acompaña hasta la cueva de Diglett. Les cagaron los Diglett, por supuesto. Espero que encuentres muchos Pokémon nuevos. ¿Un Diglett, por ejemplo? Vale. Un Instructor. A ver qué Pokémon... Vale. Contra un Instructor no me la voy a jugar. Voy a jugar con estos. Ay, quiero retarme. Pues claro que quiero retarte, tío. Es que vaya pregunta. Me sale un retete. Me vale la guerra, ¿verdad? Vamos a hacerle la típica de drenadoras polvo-veneno. Nivel 24 No debería darme mucha guerra No debería, he dicho Así que eso espero Vamos a ver Nos recuperamos Pueblo veneno Triturar 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 Envenenado ¿Vale? Y ahora Pues Venga, un derribín Un derribín Turun turun Superdiente Superdiente Ojito con superdiente Ojito Compañeros Ojito con superdiente Venga, venga, venga Vamos a darle un látigo cepa Y con esto debería estar más que muerto Porque Con las drenadoras y el polvo veneno Muerto Más muerto con muertín Más muerto con muertín Ahora lorito Vale, vale, vale Vamos a curar Vamos a curar Y vamos a poner a Warthog Porque en la cueva Diglett Yo creo que puede ser bueno Si nos enfrentamos Cinco caramelos Pikachu ¿Quieres ponerte cachas? Poner cachas a tu Pikachu Anda, mira Para hacerte con caramelos De una especie De Pokémon concreta Captura ejemplares De esa especie Y enviáselos al profesor Con un poco de suerte Tal vez te hagas con alguno Vale, vale, vale Un pilloto Va, no quiero enfrentarme Una superpoción Vale, guay Ya, ya me dijo Ya me dijeron antes Que no aviso sobre el directo Lolito Pues mira que también puse Twitter El caporeno ya me dijo Lo de que no comunicó No sé por qué Pero bueno Puedes seguirme en Twitter Y activarte ahí Las notificaciones Y poder entrar Ya sabes que en Twitter Aparezco como Milu-games O Milu-games Vale Tal cual aparezco en Twitch Y así te puedes enterar Normalmente suelo notificar ahí Cuando hago directo Y normalmente también De que juego Ahora En los próximos días Voy a hacer siempre De Pokémon Let's Go Para así también subirlo A mi canal de YouTube El que te recomiendo Que sigas también Que te suscribas Compañero Yo encantado De tenerte por aquí Millones de gracias Ay mierda Si le he dado dos veces A los Pokémon Bueno así Doblemente curados Venga Ahí se me Me hay como bajaditas ¿No? De FPS Es como que me va Algo más lento También llevo todo el día Y ahora llevo Dos veces Uy aquí no es Es que el ordenador Me va A tope La CPU Me va Al 94% Pues Normal que vaya así A trompicones Un poquito No No vamos a entrar En la ruta 11 Cueva Diglett Y este señor No me cuenta Es increíble ¿Te puedes creer Que este túnel Lo han Cavado Los Diglett Yo solitos Pues oye Pues no No me lo creo Tom 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 A ver Hay un Don Trio De primera es Ductrio En vez de Diglett Vamos Registro De nuevo Registro De nuevo Ductrio Ya tengo 16 Porque compré Venga Solo viene No Todavía no tengo A Meltan Tengo que Sincronizar Tengo que ir a Lo de Cidad Fuxia Y tengo que Capturarlo En Pokémon En Pokémon Let's Go En Pokémon Go Perdón Y luego Bueno Salen las misiones Que hay que cumplir En Golpes Furio Vamos a ver Por pantalla de humo O Gruñido Yo creo No Por pantalla de humo Ya me han salido En Pokémon Go Las misiones Pero No he tenido ocasión De De lograrlas De hacerlas Más bien Y son Nueve niveles Es Bastante duro Wartortle Oye Unos cuantos Me han subido Ahí Pistola Agua Pues sí Pues por burbuja No Por látigo Venga Flipo Que me encuentre Antes A Ductrio Que a Diglett Diglett Por favor Compañero Asoma la cabeza Asoma la cabeza ¿En serio? Voy a llegar al final Y no Me voy a encontrar Con Ningún Diglett No me lo puedo creer Ni uno Tío Pero como no me sale Ni uno Aquí está Vale Vale Voy a usar Un Ah Venga Está en verdecito Podría haber Intentado Poner una Pokéball Uy 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 Encima con Bacile Vale Genial Vamos Y otro registro más Otro registro más En la Pokédex 90 puntos de experiencia Me podía salir Dalola Con el pelito Estaría bastante gracioso Pero creo que no pueden salir Los Pokémon Dalola Versiones Dalola He oído que hay un túnel Todavía más oscura Que este en un lugar Pues venga Ruta 2 ¿Y hasta dónde Me lleva? Ruta 2 Vale Vale, vale, vale Yo sé dónde estoy Esto será el inicio De todo Hola Minu ¿Te acuerdas de mí? Trabajo como ayudante El profesor Oak Has aprendido En el momento justo Tengo Que enseñarte algo Muy útil Joder Pero aquí hay demasiada luz Mejor Te espero adentro Pues venga Y sentarlo esto A ver A si me gusta Pikachu No me acuerdo A que voy Vamos a hacerle caso Vamos a entrar Lo que quería enseñarte Era una Técnica que he logrado Dominar después De mucho tiempo ¿Fulgor? Ah Destello Tío Destello Vale Me he concentrado Con tanta fuerza Que tú también Notas la fuerza Pikachu ¿Pikachu quiere aprenderlo En tu lugar? Pues vale Ya conoce a Tala Es que mola mucho Esta promete Seguro que es capaz De dominarla De abrir y cerrarlo de ojos Vamos a probarla Pues ya está Si bajas Creo que te dan Un Pokémon O un ataque Si bajo ¿A dónde? Vale Esto No son Movimientos Perfecto Vale Por eso no han cambiado Porque han quitado Un poquito las M.O.s Entonces han quitado El túnel rock Eso Oh es verdad El profesor te ha enseñado La técnica secreta Suya Fulgor Claro que sí Desde luego Tu colerita Es una caja de sorpresas Ahora que lo pienso ¿Conozco un lugar perfecto Para usarla? ¿Quieres que te acompañe? Venga Así llévame Así llévame ¿Me interesa? No me interesa ir a la ruta nueva A ver Y detrás de este La entrada de este túnel Yo creo Que hay una Pokéball Si es que La memoria no me ha fallado No me ha fallado Tres Superballs Que no están nada mal A ver Usamos aquí Corte A ver ¿Qué me dan por aquí? No creo que me dejen pasar ¿Esta qué? Puntos de combate Pero por favor Chica Estás hablando con un maestro Pokémon Piedra hoja Ojito Superpoción Ruta 11 Vamos a enfrentarnos A estos O no Así que nada Un Raticate Vamos Nuevo registro Nuevo registro Este no lo tengo ¿Eh? Que no evolucione Al Rattata Vamos a darle una vallita Que está un poquito Un poquito alterado ¿Eh? Está un poquito alterado Inventaros a cogerlo Genial Vale, 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 vale Atrapadito Vale, vale Warthartel No hay 21 Pensé que no recordaba que no había entrenadores en la Cueva Diglett Tengo que reconoceros eso Un Drowsy Un Drowsy Y grande Vamos Drowsy Nuevo Uff Y gran guillón Vamos a usar otra vallapinia Vamos, vamos, vamos No, aquí ya no me hagas el malgaster Porque es Superpoción Vamos Genial Quédate Se queda Y nuevo registro Nuevo, 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 nuevo Pokémon Hypnosis Capullo Que siempre duerma la gente Ay Vamos a ver cuántos registros llevo en la Pokédex Y yo creo que 67 atrapados Y 37 Y 60 Vistas Vale, yo creo que voy a necesitar Capturar más Pokémon Por levelear Ya no solo Y ya no solo por levelear Sino porque Yo creo que Al igual que me han regalado Por capturar Pokémon A Squirtle Y a Chazmander Yo creo Llamarme loco Pero yo creo que Ibi también Nos lo van a regalar así Poliwag Vamos a darle ahí Un látigo cepa Quiero que aprenda Ojo afilada Tío, ya El Ibi Espero que era nivel 36 Después de evolucionar Pero es que me cago en la leche Si el látigo cepa Es muy malo Es muy malo Tío Macho Venga, vamos a sacar a Mew Sí, sé que hay Magnemite ahí al lado Eso sí que lo recuerdo No, pero es de aquí Pero no puedo entrar Creo A ver Se nota que la consola Lleva mucho tiempo Encerrida Porque ya veis Que me va a dar Como a trompicones Es entre el ordenador Y la consola Que los dos llevan Todo el día Encerridos Y Pues Yo creo que va a ser Ahora de Ir cortando Porque aquí Es bastante tarde A ver Vamos a terminar esto Y después Lo dejo en la entrada Del túnel roca Tres pokeballs Pero dame superbol Tío Prefiero una superbol A tres Pokeball Venga Lo voy a capturar Me da pelita Pero vamos a usar Unas pokeballs Que tengo 63 Y son muchas Y tengo pocas Superballs Vamos 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 Ibi Sur sube Y ya me está tocando la moral Porque ya está por encima de Alberto Quiero subir a los otros Pues Porque a la gente No le debe de gustar El pokemon Las go En mitad Antes se pasó Sarita El capo nene Se pasaron Spring No quiere luchar No quiere luchar Defensa X Y vamos detrás De ese viejo Hay otro Drowsing Por ahí Super repelente Vale Eres el único Que hablas También sé que está Andrés Esta es la pokeball 5 superbol Me viene De lujo A ver A ver A ver A ver Yo creo que no Voy a poder pasar Chicantania Un Jigglypuff A ver A qué nivel A todo esto 16 Pues vamos a cambiar Vamos a poner Un Un Wartortle Me gusta Wartortle Con pistolita Agua Vamos Me lo tienes Que dormir Tío Que rabia La Virgen Pues vamos a sacar a Charmeleon Qué rabia esto, tío Qué poco me gusta que me duerman Así, de buenas a primeras Pues amigo, te voy a hacer unas pas Jiggly, jiggly, jiggly Hizo defensa, bueno, yo creo que le puedo matar Aunque se haya aumentado la defensa Vámonos, vámonos Nidorina Vamos a seguir luchando Porque sí, venga, y punto A ver, Nidorina Pensé que le sacaría más No me lo voy a negar Sí, le puedo poner Esa doble patada que se queden dos No me lo voy a negar No me lo voy a negar Si quieres ir al pueblo en la banda cruza el túnel roca Te lo dije ¿Y aquí arriba? No me acuerdo que hubiese plantado arriba Quiero ir al pueblo en la banda Pero no hay manera ahí un poco Ah, vale Que no tengo aún Sí Te entregaré una recompensa Sí, he atrapado No, sí, 37 Dije antes, ¿no? 37 Función juez La función juez Para ver los datos de un Pokémon El potención innato De cualquier nombre Va Vamos a ver cómo sale el Snorlax Que necesitaremos la Pokéflauta O Snorlax, tío Joder Snorlax Pidgey no quiero Mr. Mime Vamos ahí Mr. Mime Vamos a darte una ballita látano Amigo Para que no te muevas mucho Y vamos a darle una super bola Y no es en el centro, tío Perro del infierno Perro del infierno Vamos a darle una bella Frambu Excelente Quédate, 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 quédate Enorme 450, eh Caramelo, mente Flush Vale Ahí está, lorito Estuviendo de nivel Vale Vale Pues vámonos Al túnel roca Hay nidorinas por ahí Y bueno, chavales Yo creo que voy a ir dejándolo por aquí Con ese nidorín ahí Que ya lo tengo Y a punto de enfrentarme con esta chiquilla Vale Así que, nada Espero que os hayáis divertido Si es así podéis dejar un buen like Un comentario Lo que todos deseéis Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente directo No me falléis No me falléis